Está perreando Está perreando el barco Barco perreador Madre mía, el barco baila mejor que yo En la discoteca de graduación En el baile de graduación Ni siquiera tú bailabas como el barco Jajaja Hala, pedazo barco, tío Ya se murió, what? What? Mira, mira, mira Cómo está vibrando, miren Miren cómo vibra Jajaja Jajaja